Yo sé que, yo sé que, mami que tú trates de velar Yo sé que, yo sé que, después de estar feliz tú no esperas Yo sé que, yo sé que, mami que tú trates de velar Yo sé que, yo sé que, después de estar feliz tú no esperas Yo sé que, dale guateque, ella no baila si tú no filmes un cheque Le da duro, le da duro hasta romperte, dáselo, partero, sácalo y mete Dale fruta a la lata, dale duro a la gata, que esto no se gata Vamos a gastarla pa' acá, dale fruta a la lata, dale duro a la gata Que esto no se gata, vamos a gastarla pa' acá Yo sé que, yo sé que, mami que tú trates de velar Yo sé que, yo sé que, después de estar feliz tú no esperas Yo sé que, yo sé que, mami que tú trates de velar Yo sé que, yo sé que, yo sé que, después de estar feliz tú no esperas Rópele, muela, muélete, muela, después de dos horas pelotas gata la suela Chiquito suele el beat dándole escuela Péntele mi depresión pa' que te muela Quédale 11, ah, ping, 11, ah, como un polio no lo vete pa' ver como 11, ah 11, ah, sí, te golpea, yo tengo un movimiento amigo y te me caes Yo sé que, yo sé que, mami que tú trates de velar Yo sé que, yo sé que, después de estar feliz tú no esperas Yo sé que, yo sé que, mami que tú trates de velar Yo sé que, yo sé que, después de estar feliz tú no esperas Chiquito, tú no esperas ¿Qué? ¿Cómo tú a qué me fue? Tú no esperas La diferencia hay Tú no esperas ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Tú no esperas Tú no sabes Leye Ya Ya Soleado ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Yeah Zumba Papá L L S Usted no conoce Requebra ¿Cómo? Que? Ya Usted no conoce ¿Cómo fue? V14 Música ¡V23